hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal hoy les traigo un delicioso panqué con chispas de chocolate sin gluten ya les traído por ahí algunos más postrecitos panqués con sin gluten para todos aquellos que tengan alguna alergia al gluten o sean celíacos o tengan alguna sensibilidad al gluten esta es la harina que yo uso este trae varios tipos de harina me encantó ya la estado lo estoy usando desde hace como un año un poquito más y me queda muy bien también estoy usando la maicena sin gluten es esta que te estoy mostrando aquí por aquí te voy a estar dejando la lista de todos los ingredientes que estaré usando tengo aquí un recipiente de lo suficientemente amplio voy a tamizar todos los ingredientes secos estoy agregando primeramente la harina es harina todo uso pero es sin gluten agrego también la maicena y todos los ingredientes secos es lo que voy a tamizar en este en este recipiente igual que el azúcar también el azúcar la vamos a tamizar bueno ya tengo aquí todos los ingredientes secos tamizados ahora los voy a mezclar muy bien para que todos queden bien integrados y lo siguiente que voy a hacer es hacer un huequito aquí en medio mira así como ves que lo estoy haciendo aquí se brinco un poquito la se salió un poquito la harina y lo que hago es empezar a agregar los huevos voy a usar dos huevos estos no están en los en todos los ingredientes olvide poner los dos huevos debe estar a temperatura ambiente la taza de yogur que también debe estar a temperatura ambiente como ves me está bien suavecito todo voy a agregar también la mantequilla que también debe estar a temperatura ambiente mira está casi deshaciéndose porque ya pagué mi ya pagué mi este mi aire acondicionado y hoy en día estuvo un poquito caliente y ahora si empiezo a batir yo voy a usar esta batidora eléctrica pero también lo puedes hacer con una batidora de mano porque está muy sencillo vamos a batir de yo estoy empezando con con la velocidad baja de hecho esta batidora sólo tiene hasta la cuarta velocidad no tiene mucho y más menos lo batí por cuatro minutos ya está lista la mezcla y así de rapidito puedes hacer este pan panquecito bien rico aquí tengo ya mi recipiente es un refractario es de 23 centímetros de largo por 14 de ancho y le cabe un litro y medio y lo espolvoreamos muy bien ya estaba engrasado ya nada más le le agregue un poquito de de maicena y aquí también estoy agregando un poco de maicena a los a los chips de chocolate para que no se nos vayan hasta el fondo se lo agrego a la mezcla la mezcla para el panque y mezclo muy bien para que todos los los este chocolatitos queden bien repartidos cuando ya hayan quedado bien mezclados bien integrados las chispas de chocolate fíjate bien como deben de quedar y quiero que notes la consistencia de la mezcla es un poco espesa pesada así es como debe de quedar y no creas que no va a quedar bien el paquete queda muy rico ya lo vas a ver al final lo metemos al horno que ya está precalentado desde hace 15 minutos 350 grados fahrenheit 180 celsius y lo voy a poner por 50 minutos bueno aquí lleva ya 33 minutos y quiero que veas cómo se va esponjando está esponjando bastante bien bueno pues ya pasaron los 50 minutos voy a checar a ver si efectivamente ya está bien cocido por dentro sobre todo mira como esponjó hasta parece que le salió otro pancito aquí encima y vamos a ver mira le falta un poquitín poquitín unos 20 minutos solo que le bajé el fuego a 325 fahrenheit para que termine de cocinarse bien por dentro y como ya pasaron los 20 minutos ahora sí vuelvo a checar a ver si ya está y mira vamos a ver si ese es chocolate obviamente el chocolate que le puse que ya está dirritiendo pero mira ya está ya salió seco el cuchillo entonces ya está listo vamos a sacarlo y lo voy a dejar enfriar yo te recomiendo que lo dejes enfriar mínimo media hora el mío lo dejé enfriar como por dos horas porque tuve que salir al dentista y lo que fui vine pues si se llevó como más o menos dos horas y bueno pues aquí está ahora lo vamos a sacar y lo vamos a poner en este platón citó está muy fácil porque mira se despega solito muy rápido muy sencillo bueno así es como queda y ahorita te lo presento bueno lo voy a partir para ver qué tal queda que veas tú como como lo como lo ves como lo ves tú pero la verdad quedó muy muy rico para el cafecito para la tolito no sé para la leche fría incluso queda me está muy suave si ves si te das cuenta el cuchillo entra muy fácilmente porque está suavecito y eso que ya tiene como dos horas ya que lo dejé enfriar pero queda muy rico para mis hijos como que se les hizo poquito los las chispas de chocolate así que para la próxima prometo ponerle más bueno chicas y chicos espero que les haya gustado si fue así ya saben cómo me pueden apoyar dándole me gusta compartiendo en sus redes sociales con sus amistades y amigos y suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto